Música La ventana salpica damas de lágrimas de nudo Un relámpago destaca media cara de la luna En mi cueva escribiéndole sobre lo que nunca tuve Una carta que delato al moribundo con fortuna Y que se la lleva el viento Una laguna lunar donde le bailo al mar y al tiempo La marea de marea tan mareado, yo inspirado Esperado pa' bailar la instrumental en su ritual mi templo Que quien me baja, estoy abajo trabajando en mis placeres Alejado de los tejados de los seres Atrapado en los paisajes, engendrados por el mundo Buscando que en lo profundo alguna lexa me revela que me duele Al mismo tiempo que seduce y que se goza Es como un baile con Medusa y mariposa En otros aires de adoquines y carroza Donde las rosas danzaban entre espinas peligrosas No sabe que por si acaso quedas atrapado en el reloj de arena Contando los pasos que me faltan Me invita al fracaso a un trago de sirena Pa' que si iba a estar conmigo supiera lo que me encanta y me embruja Me mata los latidos pa' explotarme la burbuja Yo sin brújula y perdido Le bailo a tu lujuria y voy de bruja en bruja Pa' achizarme todos los sentidos Cansado de todo lo que oído Es un lujo dibujar el sonido Pa' bailar la vida entre tanto ruido Yo escribo en un mundito pero no me hago dormido Y ya que nos pasa No es la última pieza Y me paso más sabio del que quien recién tropieza Que se te pega el fango y luego viene el shock Porque la vida es un tango más después de hacer un rock sin stop Y donde vamos a estar Cuando las nubes se derritan Y cuanto más lloverá En esas gotas está la quita Se esconde en algún lugar Que no la encuentro ni aunque grita Se esconde en algún lugar Que no la encuentro ni aunque grita La vida es un tango más después de hacer un rock Pero pone rap al mango y agitamos sin control Yo esquivando todas las luces pero agradeciendo al sol Y ya nada me seduce más que mi propia canción No hay opción oportuna Hay acción ni razón en alguna La vida una pintura Un baile que pinta Con paso el espacio del templo del tiempo Y la santa locura Que necios que fuimos al creernos la cura No hay precio más feo que el que nos vincula Al humano que al mundo hizo tanta tortura La herida infectada Que se robaron toda la vacuna Y dejaron polvito de hada Pa' que se vendan por una moneda Como si nada Como si fueran cartas jugadas En una mesa de madera Por los dueños del mazo Bailemos pa' que no sea un fracaso Los sueños, la espera El paso de la vida que te beso desespera Bailemosle a la muerte Que después ya no habrá nada más que suerte Vierto las ánforas en mi laguna Pa' alguna vez que quieras liberarte de ataduras Y alguna vez que quieras conocer de mi fortuna Te invito a una metáfora en la luna ¿Y dónde vamos a estar? Cuando las nubes se derritan Cuando las nubes se derritan Y cuanto más lo verán Esas gotas están la quitas Se esconde en algún lugar Que no la encuentro ni aunque grita Se esconde en algún lugar Que no la encuentro ni aunque grita No la encuentro ni aunque grita No la encuentro ni aunque grita Solo el pueblo ya que grita No la encuentro ni aunque grita